El secreto de esto es que te quede una capa fina pero muy emocionante que te quede mas o menos igual entonces parece mucho pero en si es mas o menos una cuchara si te quede mas o menos una cuchara entonces vuelves un poco tiene su arte y ahora si entonces tienes que empezar si empiezas a hacer muy rapido la presion del fuego lo sopla sopla toda la azucar a los lados toda la azucar se te mueve y te queda un trozo que no tiene azucar y se te quema la azucar entonces tienes que hacerlo desde lejos al principio lo bajas asi dando vueltas hasta que lentamente se vea ya despues de que empiezas a coger puedes ver que como que esta atraspamentando ahora si ya te puedes ir acercando porque ya se esta derritiendo ya se esta juntando toda ahora si ya 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 lo hacemos si lo hice antes porque eh se tiene que enfriar la azucar antes de que lo que yo la puedes comer claro para que no pueda si porque si no una práctica de caramelos es natural te duermes te duermes eh te duermes eh que vamos a enfriar y nosotros en esta receta siempre le ponemos sal gruesa vale sal gruesa si de da un sabor increíble sal gruesa si potente de sabor si la verdad que todo que es yo todas las cosas que hago siempre le pongo sal un poquito si entonces bueno eh pues esto ya esta ya podis empezar con todo lo que haces le pongo sal todo todo